Oye, güey, ¿sabes la fuerza que tienes que tener para dar los últimos cinco pasos? Sabiendo que lo que dejas atrás es la mujer de tu vida, güey. Pero sabiendo que lo que te espera al final son tus sueños, güey. Los sueños que te acompañan desde niño. Sí, ganas de volver, abrazarla, besarla, llevármela conmigo no faltaban. Pero no, los sueños son de uno. El camino hacia un sueño es una ganancia personal. Tienes que ir hacia adelante y aguantarte los chingadazos porque, ¿sabes qué? Tarde o temprano llegas, güey. Y eso es lo que tienes que hacer ahora. Te lo digo por experiencia. Gracias. Gracias. Gracias.